Bueno, hola amigos de La Dona, esta vez desde Ruidoso, en Nuevo México, y quiero hablarles de una cosa que he notado, y es la capacidad que tenemos para poder concentrarnos en las cosas negativas, incluso en el mejor de los momentos. Aquí he visto un montón de personas que sencillamente la experiencia nueva, el hecho de no tener equilibrio, el sentarse, el que se muevan las cosas sin que uno sepa qué está pasando, como ahorita, ese miedo nos obliga a concentrarnos en, ¿sabes qué? Me voy a morir, ¿sabes qué? Me voy a caer de este lugar y me voy a pegar un tiestazo, me voy a romper una pierna, va a ser terrible todo lo que me pueda llegar a pasar, pero al final de lo que se trata es no de no sentir miedo, sino de concentrarse en actuar sobre él para ver qué hacemos y cómo podemos hacer las cosas. El sentir miedo es natural, el actuar sobre ese miedo es natural, el poder utilizar eso para salir corriendo y poder sobrevivir es natural, el perder control de nuestro cuerpo es natural. Lo que es humano es poder controlar ese miedo y hacer algo positivo con él, utilizar esa energía que nos da para poder hacer grandes cosas. Pararse de hablar en frente de un auditorio, entregar una licitación, pedirle a una niña que sea tu novia, lo que sea, hay mil cosas, pero utilizar ese miedo para que nos diga que estamos haciendo algo importante y que tenemos que hacerlo, de eso se trata la filosofía de la dona. Hay que ver la dona y no el hueco. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Un saludo!